Abulito, aquí me violaron Ya puedo decirme, me voy a ver este video después de tantos años Primero que me ha generado hostalidad Por, bueno, por verme así, estaba diferente hace tantos años Sí, 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 yo ya sé que soy un marido audio Por darme bien, que no le tengo consideración Sí, un día Un día Un día No preguntes nada si el Ejecutivo Mateo recupera Qué raro hacer esto después de tanto tiempo Hola, muy bien, bienvenido a un nuevo video Gracias por estar aquí una vez más Mi nombre es George Hidalgo Y como siempre, no se puede olvidar videos de viajes No pierde el ritmo, ¿no? Viajes, experiencias y las chaves Y el día de hoy vamos a reaccionar a un video Que estaba grabando en internet Y que se nos tengo que explicar Resulta que hace algunos días Comencé a recibir este tipo de mensajes Y resulta que hay un video en YouTube Y está subido en TikTok en como 800.000 papeles George, ¿eres tú? Sí Oye, cuando era adolescente pues Estuve de protagonista en varios capítulos En una serie de televisión de la época En el pueblo que se llamaba Archivos de Cristino Pasaban dramatizados ¡Uy! No En Archivos de Cristino Daban una serie de dramatizados de la vida real ¿No? Que notaban casos de personas Que le habían invierto trágicamente O que la vida había pasado por una etapa conflictiva muy fuerte, ¿no? Entonces, nada Dije, no voy a ver un video Porque quiero hacer una video de reacción con ustedes Así que lo voy a buscar porque está en YouTube Y hay gente que está haciendo clara con videos de desarrollo Porque no hace una video de reacción con mil o mil videos Creo que se llamaba Yo voy a hacer un centro de rehabilitación Y ahí le sale La primera opción es Archivos de Cristino Yo le hago un centro de rehabilitación Y de hecho La lectura de pantalla de desarrollo como la televisión de hoy Es la primera vez que voy a ver este video Y voy reaccionando Obviamente Tienen partes de dramatizados Y tienen partes de testimonios de personas Que van hablando Argumentando Que son expertos en el tema Y que van argumentando sobre el caso específico, ¿no? Entonces, esas partes me las voy a saltar Para ver específicamente el dramatizado Y reaccionar a uno de mis primeros pasos en televisión Donde yo actuaba Es que tengo que... ¿Agrados? ¿Agrados? ¿Ok? Hace publicidad Dime Tiene 57.184 vistas Y se asentó el 27 de abril O sea, hace aproximadamente 15 días Y comienza el intro Finalmente Luego de esta publicación publicitaria de 30 segundos Comienza el intro Es tal cual Lo voy a poner en pantalla completa Es tal cual, acuerdo Claro Claro, esta era Ahí salía de la cabeza Que están viendo uno de los primeros capítulos ¿No acuerdan? Yo tengo un centro de rehabilitación Yo creo que yo no he visto este capítulo Hace más de 15 años, ¿no? Y la primera toma suyo Es la fecha del caso Escucha Que lo están siguiendo A mi personalidad en el pan ¿No? Parece que lo voy a intentar aceptar No me acuerdo mucho de este capítulo ¿Qué pasa? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué me veo? Oiga, huésame Cuéntame ¿Qué quieres? Cuéntame Cuéntame Qué lámpara Ok, es fuerte el capítulo ¿No? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Félix nació en un hogar disfuncional Criado en medio de la... Ah, yo he presentado Hoy el incendio Desde ese año Jorge vendó mirar El animador Él sigue siendo periodista O sea, sigue siendo... Quien salió en televisión No creo, ¿no? No lo sé Tú dime El desprecio de amigos... Si alguien sabe Déjenme un comentario Y decidió cambiar su vida La tragedia fue peor Cuando en un centro de rehabilitación Para alcohólicos y drogadictos En vez de encontrar solución A sus vicios Fue víctima de abuso sexual Bienvenidos a Archivos de... Ok, en este caso Hablan de un chino Que se llamaba Félix Que su familia Lo metió en un centro de rehabilitación Porque consumía drogas Pero resulta que ese centro Lo... No sé si puedo decir la palabra Así que... Editor... Me suena Yo peloteato, güey Los que me conocen saben Que yo no juego pelota Pero para rato Tenía el cabello pintado Como rojizo Y me... Me acordaba Yo creo que eso me pintaron ahí En la producción No, no estoy... No... No estoy tan seguro No, no estoy tan seguro No, no estoy tan seguro No, no estoy tan seguro Que llanta No estoy tan seguro No estoy tan seguro no es cierto si ha pasado gente que era la mamá la abuelita lo que era quien? muerto hey abuelita soy yo no sea de asustar el peor borracho del mundo miren el estado que viene ya va a comenzar hasta cuando vas a vivir asi si 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 yo ya sé que soy un baileado, tengo que acordarme bien, que no les dejo consideración ¿Si yo no te iba? ¿Si yo no te iba? ¿Si yo no te iba? ¡No me preguntes nada si eres el Ejército Mateo recuperado! Lo mismo de siempre hago en ti ¡No estás tan mal borracho! Duranda, bañate y acuéstate ahora No, no quiero bañar Mañana hablamos, son las 4 de la mañana Vaya, 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 acuéstate ahora Yo no sé lo que le pasó a mi Félix, él era buen chico, un buen alumno Hermana, lo que tenemos que tomar en cuenta de ahora en adelante es que él ha buscado ayuda y quiere recuperarse ¿Verdad Félix? Yo solo iba a consumir porque todos mis amigos lo hacen y yo no me iba a quedar atrás La verdad es que a veces me da miedo de... de haber dejado de ver el teatro como un buen tiempo Pero bueno, son cosas que más Igualmente, hermana Lo bueno es que ya estoy de vuelta ¡Pero en la cara de que lobo! Te felicito Esa mujerísima que le... Que lo hicieron Y reconocer lo que haces ¿Guacho? Guacho Guacho Guarda el pastor, me llamaba Llévalo a Félix Y muéstrales a las instalaciones Mientras yo le explico a su abuela Cuál es el método Para curarme ¡Que miedo! Ese director tiene una cara de trabajo Y bueno, la humanita está tan convencida de meterlo al centro de la rehabilitación, ¿no? Ok, nos vamos a aceptar los testimonios, como les decía, la parte de los testimonios son cosas como él, ¿no? Y vamos a continuar a la chapa. Minuto 8.23. Ok, está entrando, lo está conociendo, el lugar es Félix, que es George Aro, 16 años. Peor que donde yo vivo con mi abuelita. Uy, qué delicadito es el niño. Aquí vas a aprender. Pásame, lo que yo lo arreglo. A ver, a ver, a ver, no, no lo juegan al pelado, no lo piden al pelado. Como se jara niño. En la vida también. Juanjo, saludos. Abuelita, por favor, comí de aquí, esto es horrible, esto es una mierda. Sáqueme, sáqueme. Tranquila, señora, he empezado a reflexionar. Y así te quiero ver, valorando lo que tenías en tu casa, carajo. No, abuelita, sáqueme, por favor, sáqueme, no me de aquí. Guacho, 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 no me de aquí, 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 abuelita, abuelita, no, abuelita, sáqueme. Usted ya tomó una determinación y no debes flasquear y hacer lo que siempre este muchacho quiere y que se haga, su voluntad. Usted es una coadicta y no se deje manipular. Buen día, pastor. Buen día, guacho. ¡Pastor! Te traigo un nuevo ayudante. ¿Qué? Yo no sé hacer nada de estas cosas. ¿No importa, pana, que aprendes? Debes de manejar tu vida y tus necesidades. Aprende a ser humilde y a confiar en Dios. A mí me jomeó puré con carne. Tenle esa papa rápido. Muévete. Yo puse la pena del papa. ¿Qué le vamos a parir esta noche? Tal vez. Te aviso, guacho. Tal vez me va a parir esta noche. ¡Qué pico! Mira con esa papa, apelarla rápido. ¡Ya, ya! Porque tiene que moverte, pues. Pobrecita la abuelita. Pero, pero, generalmente, en estos casos es así. La familia trata de hacer lo mejor, lo que considera que es lo mejor para su familiar. ¿No? Que está en una situación de consumo. O sea, es de cualquier tipo, no, pero... Algo. Y poder salir de ese vicio. Gracias por hacerlo recapacitar. Parece que aquí viene la parte del intro, ¿no? ¿Qué será esa ropa? O sea, eran compañeros mismos del centro de rehabilitación. O sea, eran compañeros mismos del centro de rehabilitación. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Tú solo viste a... Oiga, suéltame. ¡Suéltame! 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 Pastor, me acabas de violar. ¡Por favor, haga algo! ¡Nadie te ha hecho nada! lo que crees es producto de tus propias alucinaciones de tanta droga que has consumido, hijo no le estoy mintiendo mire no grites ni te caes hermano lo mejor que puedes hacer es quedarte calladito yo ya tengo casi 3 meses de aquí ya casi estoy libre pero si hace relajo es que ya no aguanto me siento mal, me duele todo hasta creo que tengo fiebre si estás con fiebre has que hablar con el pastor para que te dé una pastilla no le digas nada, no puede estar enfermo encerrado tranquilo, toma este es el número de mi abuelito, se llama Gloria llámala y dile que venga por favor, dile que venga claro, quieren ir adentro sin comunicación me parece que Félix necesita meditar un poco, ¿qué opinan? ¿usted es el que manda, pastor? métalo a la cañola para que me dices bien tranquilo, ¿ah? claro, sí vamos aguante, aguante, aguante el pequito está enfermo vamos, vamos no te asustes que te vamos a cuidar bien usted está enfermo cuéntame, polo ¿qué te dijo Félix? nada, que está enfermo y que necesita una pastilla solo eso te dijo solo eso no lo maltraten, pastor no te preocupes nosotros lo vamos a tener me parece como la emoción de saber que me encuentro como muy agarronada pastor, le tengo una novedad hay tres internos que están en castigo ¿quién es John y por qué? Juan José y Lucas sí, me traspita, guacho aceptamos tu castigo ¿cuánto? nos hicieron su área de limpieza ¿qué castigo le vas a poner? bueno, que vuelvan a hacerlo es lo que se merecen bien bueno, compañero parece que terminamos el día de hoy vamos a cerrar con la oración de la serenidad Dios conceden la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar aquellas que sí puedo y sacrificar para conocer las diferencias fuerza, fuerza adentro no, 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 no puedo es tu último día en el centro, Juanito espero se reporte todos los días así lo haré, pastor pues soy un adicto en recuperación por la gracia de Dios polo las cosas aquí adentro han sido fáciles afuera va a estar tu fortaleza mis fortalezas son la gracia de Dios y los doce pasos también el vivir un día a la vez pastor, ¿me da permiso pedir a la tienda a comprar una cola? está bien, polo no te demores gracias qué pinto ya no no sé para mí esto es como muy chocante por eso es que lo que se vive dentro de un centro de rehabilitación es como es como extraño vamos a seguir viendo voy a avanzar uno nunca sabe cómo realmente son estos centros de rehabilitación a veces la familia quiere hacer bien y busca el primer lugar que no necesariamente son lugares recomendados o capacitados como gente profesional sino que son centros clandestinos que usan métodos que no son necesariamente los más adecuados para rehabilitar a una persona adicta el pastor el pastor dánselo doña gloria no le permiten las visitas de los familiares pero voy a ser una excepción por usted aguarden unos minutos ah sí sí lo voy a dejar ver qué cara de drogo que tengo ahí dice el pastor que te pego un baño que te cambie de ropa y que salgas al patio creo que está tu abuelita yo ya ya voy Dios Dios abuelita 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 perdóname por todo lo que te he hecho sufrir ya mijito ya te perdoné además estás enfermo y aquí te van a curar no abuelita aquí no por favor sáqueme de aquí se lo ruego para eso me hiciste llamar de tu amigo cállese abuelita que si se enteran le pegan ¿a usted? sí abuelita estoy mal estoy enfermo y además abuelita aquí me dio largo no mientas así abuelita no tengo por qué mentirle mire todavía estoy sangrando vámonos de aquí vámonos de aquí ¿dónde va doña Gloria? puede visitarlo pero no llevárselo el tratamiento dura tres meses ¿está claro? yo me llamo a mi nieto está enfermo y huele en fiebre una simple gripe señora o me deja pasar o llamo a la policía en este momento félix cuidado con lo que cuentas o yo mismo me encargo de ti ¿está claro? ¿con qué derecho viene a amenazar a mi nieto? ¡qué desgraciado! igual tenemos que denunciarlo para que otros chicos no sufran lo mismo subida en el mundo de las drogas a tan corta edad lo llevaba al precipicio creo que ya no hay una masilla de ahí en vez de pero ¿qué les puedo decir? voy a ver este video después de tantos años primero que me ha generado una hostalidad por bueno por verme así y estar en la diferencia hace tantos años con caritas de lado y todo y lo otro es que bueno es un caso realmente heavy pregunto a la pregunta ¿qué tiene la oportunidad? lo que está pasando con un tipo de edición investiguen muy bien pero bueno ha sido chévere tomar este formato de videos que yo lo hacía hace años espero que les haya gustado cuéntenme en los comentarios si en algún momento vieron el capítulo de la época o si lo vieron ahora que se ha hecho virad nuevamente y pues no se olviden de lo que decían que quédense en grande por más de duro y cierran sus pasiones mi nombre es George Hidalgo y hasta un próximo video ¿cierto? que ya te he tomado en la cámara ¿no? ¿no? no hay bueno ¡chao!